Para todos los clubes de la B Barra Bravo Vigilante Otro sábado que voy Para donde juegue soy No me importa el lugar Ni la violencia policial Vos sabes como lloré Cuando te vi detener Y si no existieras macho seré No podría vivir más Es mi declaración De lo que siento por vos Barra Bravo Vigilante Tomatela Al hinchamos lo entusias Lo único que vos querés Es dinero, es poder Sos como la autoridad Que odias Que asco que me das Nunca te voy a abandonar En la mala Sabes que siempre voy a estar En la mala Nunca te voy a abandonar En la mala Cada vez te quiero más Otro sábado que voy Para donde juegue soy No me importa el lugar Ni la violencia policial Vos sabes como lloré Cuando te vi descender Y si no existieras macho seré No podría vivir más Es mi declaración De lo que siento por vos Barra Bravo Vigilante Tomatela Al hinchamos lo entusias Lo único que vos querés Es dinero, es poder Sos como la autoridad Sos como la autoridad Que odias Que asco que me das Nunca te voy a abandonar En la mala Sabes que siempre voy a estar En la mala Nunca te voy a abandonar En la mala Cada vez te quiero más Cada vez te quiero más Cada vez te quiero más